Tras la inauguración de la clínica veterinaria móvil el día jueves 10 de septiembre, el municipio mediante la unidad de tenencia responsable espera acercar los servicios veterinarios a las personas que vivan en sectores más alejados de la comuna o de difícil acceso y para aquellas personas mayores con dificultad para movilizarse. Los principales operativos que realiza son esterilizaciones de mascotas con motivo de control de reproducción canino y felino, así también apoyar los servicios de vacunación que se están realizando en los nueve sectores de la comuna mediante el plan Muni en terreno. Natalia Álvarez, médico veterinaria de la unidad de tenencia responsable, se refirió a la asistencia médica que está otorgando el móvil. Para que podamos utilizar digamos esta clínica veterinaria y podamos ir a sus comunidades, la idea es que se acerquen de varios vecinos y puedan inscribirse a través de las sedes municipales en el territorio, las cuales están distribuidas por nueve sectores de la comuna. La clínica veterinaria es un apoyo principalmente de los operativos de vacunación que estamos realizando, los cuales lo estamos realizando tres veces a la semana, donde como les decía anteriormente nos dirigimos acá a uno de los sectores según corresponda, donde ahí tenemos la atención de vacunación anual, en caso de perros la antirrábica, la séxtuple o la óctuple, triple felina para gatos, igual que la antirrábica, implantación de microchip, desparasitación interna externa según corresponda al caso. Paralelo a ello, ante las atenciones que comenzó a prestar la clínica veterinaria, los vecinos y vecinas de la comuna se mostraron bastante conformes y agradecidos por el servicio. Es súper importante para toda la comunidad porque muchas veces uno no tiene los medios como para llevar a los veterinarios y esto los salva bastante. Nosotros, yo que tengo cuatro perritos, me ayuda mucho. Es importante que la gente se acerque a la municipalidad, pida el servicio y va a tener una gran ayuda y estén pendientes de las atenciones que hacen gratuitamente. Cabe destacar que el móvil está totalmente equipado internamente con jaulas de hospitalización de mascotas para pre y post cirugía, equipo veterinario, sistema de red eléctrica, zonas destinadas para área limpia y sucia, sistema de conexión a red de agua potable, entre otros.